Quiero saber. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que... Que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar. Música 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 Gracias por ver el video.